Estuvimos en Mundo Mágico, tiempo de colonia de vacaciones, pero también tiempo de volver al Jardincito. Sin lugar a dudas, muchas actividades en el Jardín Mundo Mágico. Tenemos todo lo que es la parte de colonias, aprovechando el calor. Los chicos disfrutan juegos al aire libre, juegos en la pileta y actividades también, todo en el marco de lo lúdico, como siempre. ¿Y preparando la vuelta al Jardincito? Preparando la vuelta al Jardín, exactamente. Hay niños que ya nos están acompañando ahora en la época de colonia, como les decía. Otros se van a sumar para lo que es el mes de marzo. Entonces arrancamos con todo un grupo nuevo, más los que ya están, adaptándose al inicio de este ciclo lectivo. ¿Cuál es la propuesta para este 2015? La propuesta para el 2015 es seguir trabajando en la misma línea que venimos proponiendo, siempre tratando de ofrecer algunas novedades, como en este caso los talleres que se van a ofrecer este año. También queremos las clases especiales, que tenemos educación física, música, inglés. Esas son las propuestas del Jardín. Nuestro concepto es justamente aprender desde lo lúdico, siempre en el marco del juego, porque estamos en el marco de un jardín maternal, digamos. Reciben niños muy chiquititos, las imágenes están mostrando la sala de bebés. Sí, en efecto, recibimos niños de 45 días, digamos, en adelante, hasta la salita de 4, son las salas que tiene el jardín. Honorarios muy especiales, pensando en los papis que trabajan. Exactamente, tenemos a la mañana la propuesta de horario extendido, de 6 y media a 13.30, después por el turno de la tarde tenemos de 16 a 21 horas. Quien quiera venir a conocer el jardín puede hacerlo. Exactamente, las puertas del jardín están abiertas para todos los que quieran venir a conocer nuestras instalaciones, hacer un recorrido por las salas, conocer el patio, en fin, conocer todo lo que tenemos para ofrecer en el Jardín Mundo Magico. Señor, gracias. No, por favor, gracias a ustedes.